Estoy volviendo loca, no puedo, o sea no me podría, es algo hermoso, que padre que la gente lo puede hacer, pero yo la verdad no me doy abasto. Cerrará la fábrica de bebés, la conductora y actriz mexicana Jacqueline Bracamontes reveló que después de dar a luz a sus mellizas Paula y Emilia en diciembre pasado, no quiere seguir agrandando la familia y para ello tomará las medidas pertinentes para no volver a embarazarse, incluso le pedirá a su esposo Martín Fuentes que se haga la vasectomía. Yo le dije, tienes de aquí a que se acabe la leche de las bebés, ¿no? Entonces este, si no va a haber problemas. Entonces que a veces me llegan más historias, ay sí, yo me operé como mujer y de todas formas me embaracé y yo, no, no, la verdad es que ya sé, ves lo que pasa, no, no, mejor los dos y así ya reducimos el riesgo, ¿no? Pero sí ya, nos quedamos con cinco niños. Dejando claro esto, Jackie confesó si cabe la posibilidad de adoptar el varón que tanto han deseado, asegurando que no la contempla debido a que no se da abasto con la crianza de sus cinco niñas. Es que apenas estoy con cinco hijas, me estoy volviendo loca, no puedo, o sea, no me podría, es algo hermoso, qué padre que la gente lo puede hacer, pero yo la verdad no me doy abasto con cinco, estoy de que, ¿y ahora qué? A dormir porque ya no puedo más, ¿no? Entonces no, la verdad no lo contemplaría. En otro orden de ideas, la ex reina de belleza contó qué ha sido lo más difícil de afrontar en su paso por el mundo del espectáculo. La parte negativa, a lo mejor el estar expuesta que tu vida, que sucede algo en tu casa, en tu vida y no nada más se entera tu familia, sino se entera todo México o no, o más allá. Entonces eso a veces no está padre, o tomas una decisión y tienes que compartirla con el mundo, no es como que la, ay, la comparto con mi familia y ya no, pues es una decisión y la tengo que compartir con todo el mundo. La artista indicó que es incómodo mantener la exposición, y más tomando en cuenta que ahora es madre y que sus hijas aún no comprenden mucho del tema. Entonces este, pues eso es algo tal vez incómodo y ahora que tengo hijas, más ellas no lo entienden todavía, Jackie ya tiene seis años, pero todavía como no las mezclo mucho, no las llevo mucho a cosas de estas, no entienden bien. Por último compartió que tiene planes de escribir una segunda parte de su libro biográfico, que recoja las vivencias de los próximos 20 años. De entrada ahí está el libro, ¿no? La pasarela de mi vida, ellas lo van a saber todo tal cual ha sido, estoy planeando la pasarela de mi vida 2, porque pues sigue la vida si Dios quiere, entonces ya más adelante en unos 20 años me pondré a escribirlo, ¿no? Sin embargo, comentó si teme que en un futuro sus hijas tengan acceso a las noticias que han sido de dominio público, incluyendo escándalos familiares. Pero ahí está, está escrito todo, o sea, qué forma más linda de compartir lo que ha sido mi vida que a través de palabras, ¿no? Entonces ahí va a estar el libro para el día que ellas quieran leerlo. ¡Gracias!